Hola cocineritos ¿Cómo están? Pues comenzamos con el mes patrio con guisados bien mexicanos por eso el día de hoy les traigo esta carne en su jugo estilo guadalajara que queda para chuparse los dedos para esta receta vamos a necesitar un chile serrano, un ajito pequeño, de 150 a 200 gramos de tocino 350 gramos de tomatillos verdes, media cucharada de mostaza, 500 gramos de bistec picado 3 cuartas partes del juguito de los chiles curados, vamos a usar también frijoles de la olla, una taza de bolitas y unas 2 tazas de caldo unas cebollitas cambray y para degustar el platillo vamos a usar rábanos, cebolla, cilantro y un poquito de limón y ya para el procedimiento lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar en agua caliente los tomatillos y en otro sartén vamos a poner a sofreír el tocino y las cebollitas cambray cuando ambos ingredientes hayan tomado este tono dorado los vamos a sacar del sartén y los reservaremos y aquí en el mismo sartén para aprovechar toda la grasita que quedó del tocino vamos a sofreír ligeramente la carne de red le colocaremos un poquito de sal y pimienta al gusto así nada más con eso vamos a sofreír la carne por unos minutitos hasta que tenga esta tonalidad que todavía se le vean un poquito de partecitas rojas, en este momento la retiraremos del sartén y la vamos a reservar ahora en la licuadora verteremos las 3 cuartas partes de taza de juguito de chiles curados una taza de frijolitos, nada más las bolitas, media cucharada sopera de mostaza, esta es mostaza americana los tomatillos que ya deben de estar cocidos pero no reventados así que no los dejes cocer mucho tiempo el chile serrano y completamente opcional por eso no lo incluyen los ingredientes una media cucharadita de caldo de pollo y lo llevaremos a licuar hasta que quede todo bien bien molidito ahora en una olla con aceite caliente vamos a ponerle el ajito que está picado finamente y lo vamos a sofreír por unos minutitos hasta que esté dorado cuando el ajito haya cambiado ligeramente de color vamos a sofreír la salsa ahí mismo colocaremos el bistec que va a terminar de cocerse dentro de la salsa y agregaremos todo el juguito que quedó en el sartén de ahí el nombre de este guisado así que ese juguito lo tenemos que aprovechar al 100% aquí mismo agregamos todos los demás ingredientes que sería el tocino y las cebollitas que están bien doraditas hasta este momento con lo que le hemos puesto este guisado va a quedar bien espeso y ya nada más sería cosa que tú lo ajustes agregándole caldo de frijol de acuerdo a lo caldudito que tú quieres que te quede en mi caso yo le voy a poner dos tazas y ojo tanto el bistec ya tenía un poquito de sal el caldito de frijol también ya tenía un poquito de sal porque los frijoles los cocí con un poquito entonces ya nada más para ajustar el sazón le voy a poner una cucharadita de sal y ahora sí vamos a dejar cocinar esto por unos 15 minutos para que todos los sabores se unan, se acoplen y que quede esto de rechupete después de ese tiempo vas a probar tu carne y si a tu gusto todavía le falta un poquito de cocción lo que vas a hacer es que le vas a retirar las cebollitas para que no se desbaraten y lo vas a dejar cocinar a fuego bajo tapadito por otros 15 o 20 minutos más en mi caso lo voy a dejar así porque compro yo un bistec que sale bien suavecito entonces no lo va a necesitar y ya por último yo voy a poner a cocer unas tortillas recién hechas porque todos los guisados saben mejor con tortillitas recién hechas ¿no lo creen? y bueno voy a hacer unas quesadillas para acompañar esta deliciosa carne en su jugo para que comamos delicioso y ahora sí llegó la hora de servir este platillo que de verdad no te va a saber para nada a mostaza si es que a ti te saltó a la vista que le puse ese ingrediente y este platillo tampoco sabe como si estuvieras comiendo carne en salsa verde sabe totalmente diferente porque le pusimos otros ingredientes y bueno ya por último le puedes agregar un poco de cilantro, cebolla, rábanos y a algunas personas les gusta con unas gotitas de limón a mí en lo personal no me gusta este platillo con limón pero ya sería cosa de que tú lo pruebes y encima si quieres le puedes poner alguna salsita que te guste o inclusive le puedes agregar a la receta un poco más de chile serrano para que pique y bueno finalmente así quedó esta carne en su jugo queda súper rica, espero que te animes a hacerla y si es así por favor me compartes qué te pareció por mi parte es todo recuerda que el mejor condimento para que todo quede delicioso es cocinar con amor yo te mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima